Hoy vamos a ver como este niño capturó, como estaba cayendo su avión minutos antes del desastre Querido panda, hoy vamos a ver desde un avión que tuvo que aterrizar en el mar Hasta uno que abrió las puertas en pleno vuelo Te reto que me regales todo asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Para ser parte de los panditas de corazón Comenzamos con el avión que no logró aterrizar en la pista y terminó en el mar Un Boeing 737-800 de la compañía Aeniungi cayó al mar en la isla de Chok en el estado de Micronesia 35 pasajeros y 12 miembros de la tripulación salieron completamente ilesos Pero lo que podría ser el terror para muchos se convirtió en la realidad para otros Y en cámaras quedó registrado todo el momento en el que Mientras en el muelle se veía el avión en medio del mar Las personas que habían sufrido aquella embarcación también estaban grabando en primera persona lo que estaban viviendo en ese momento Seguimos con el tremendo susto que se llevaron unas personas pues la puerta de un avión se abrió en pleno vuelo en Brasil La puerta que se abrió estaba en la parte trasera de la aeronave donde se encontraban las maletas y todos los equipos de varia agrupación musical La salida de emergencia no se pudo cerrar de nuevo y quedó abierta en pleno vuelo Eso ocurrió en Sao Luis Pero imagínate tú estar en mitad del vuelo y estar grabando eso en primera persona Mira el vuelo del terror El momento en que terrible tormenta rompió el parabrisas de un avión y fue desviado a otra ciudad El pasado viernes del vuelo 512 de Volaris vivieron momentos de terror cuando una tormenta con granizo lo sorprendió en mitad del vuelo A pesar de los intentos y aterrizar en Monterrey, México Esto no fue posible y el vuelo fue desviado a otra ciudad Los vientos fuertes acompañados de lluvias completamente torrenciales Hicieron que las personas padecieran un momento en el que sintieron de que no le iban a volver a contar Parecían estar grabando las puertas al infierno, los niños asustados y los padres intentando fortalecerlos Cuando ellos mismos también tenían mucho miedo por dentro ¿Captan en cámaras un avión que parece no moverse cuando está en el cielo? ¿Será que es un error en la Matrix? Mucha gente comenzó a opinar y muchos decían de que vivíamos en una simulación Y que realmente parecíamos hackeados y de que el avión no se estaba moviendo Pero realmente esto es un efecto de parallax Que es una ilusión óptica que da la impresión del ojo humano de que los objetos o que las personas se mueven Y provoca la sensación de que las imágenes lejanas se mueven más lentas que los objetos cercanos ¿Alguna vez has soñado con qué se sentiría caerse de un avión? Pues hoy tenemos la respuesta Un celular con la cámara prendida cayó desde una avioneta y grabó todo desde el cielo hasta el suelo El video fue subido a YouTube por Robert Ryan, un sobrino del piloto que también lo difundió por Reddit En el foro muchos usuarios cuestionaron la veracidad de la grabación Pero se demostró de que realmente era real el video Aunque este no es demasiado bueno pese a prometer mucho ya que el teléfono comienza a girar sobre sí mismo Y no se ven grandes imágenes Graba lo más importante y es en el momento en que cae Y nos deja ver la carota del señor que recogió el celular Increíble, cayó un celular desde el cielo en su patio Probabilidades de una en un... Mira como un piloto esquivó tornados para aterrizar en Rusia en un video viral El video de un avión sorteando tornados para conseguir aterrizar se ha vuelto viral El piloto de la aeronave se vio obligado a esquivar varios tornados que se formaron en el Mar Negro A pocos kilómetros de la ciudad de Sochi para conseguir aterrizar en el aeropuerto de la ciudad Las imágenes del momento fueron tomadas desde tierra y son bastante impactantes Las malas condiciones con al menos 12 tornados provocaron retrasos en muchos vuelos Y así es como se veían los tornados desde acá ¿Cómo se veía esto? Mira la mujer que graba un extraterrestre en el cielo desde su avión El video fue compartido en la cuenta personal de ella Sin embargo un canal llamado Sección 51 2.0 encargado de difundir presunta evidencia de extraterrestres Retomó el material para difundirlo en su sección Lo que más llamó la atención del video fue que está grabado en alta definición Esto permitió que los internautas vieran el movimiento y la forma exacta de la nave espacial Quiero que juzgue las imágenes por tu propia cuenta querido panda Seguimos con ¿Te imaginas estar en un avión y grabar como un volcán está estallando querido panda? En estas imágenes se aprecia que un pasajero grabó desde la ventana del avión que da hacia el ala de este Y al fondo se observa la panorámica del volcán Popocatepel Con su impresionante fumarola Esta imagen fue del asombro de los usuarios porque se ve claramente su actividad eructiva La presencia de ceniza del volcán provocó 70 vuelos cancelados Pero literalmente imagínate estar en mitad del avión y ver como un volcán está estallando Se siente una imagen apocalíptica como si se estuviera acabando el mundo Mira lo que pasó dentro de un avión Comenzaron a ver nubes dentro y el video se hizo viral Nadie sabe exactamente por qué pasó y por qué comenzó a inundarse de humo el avión Lo que sí sabemos es que esto pudo haber provocado que las personas se sintieran en alarma Pues humo dentro de un avión Al final la explicación es que la cabina del avión tenía una temperatura muy baja En comparación a la que hay en el ambiente Lo que generó que el aire se condensara de forma en niebla Y empezara a hacer el efecto de que estaban nevando o nublándose el ambiente dentro del avión Mira la mujer que coge un avión para ir a la tienda Esta es la vida de una tiktok millonaria Salina Halsworth de 25 años donde solo viven más o menos 200 personas en Port Halsworth Toma un taxi aéreo y soporta un vuelo de una hora hasta la tienda de víveres más cercana A más de 160 millas de distancia Ella comenta de que si hace mal tiempo llueve puede pasar hasta una semana para que pueda ir a comprar a la tienda Pero por eso cuando va a salir a hacer las compras se pregunta si debe comprar plátanos maduros o verdes Podrían estar maduros para cuando pueda usarlos pero generalmente solo compra un poco de cada uno Increíble vivir de esa manera Tener que tomar un avión siquiera para ir a la tienda o cualquier lugar al que quieras moverte Y dime la verdad no es para nada pobre el interior de esta avioneta Y el panorama que tiene que recorrer tampoco se ve para nada pobre Mira como un piloto dejó ver grabando en su celular como era estar en un avión dentro de una nube Nada más te voy a dejar el video para que te sientas inmerso dentro de la propia experiencia Mira el video viral de un avión de la segunda G mundial que aterrizó en una playa con turistas En las imágenes que se viralizaron se observa un TBM Avenger Monomotor Avión desarrollado por la Armada de los Estados Unidos Que termina aterrizando sobre el mar en aguas poco profundas de la Cocoa Beach en Florida Los organizadores del espectáculo manifestaron que el avión tuvo una dificultad técnica Que aún no pudieron determinar y que por ello tuvieron que aterrizar de emergencia Esto pudo haber terminado en peor situación pero al menos lograron pilotearla de buena manera Y todos salieran vivos y sanos Mira el piloto que se volvió viral al grabar una avioneta durante una gran tempestad En el video se visualiza como el Humber planea tranquilamente en un buen clima Cuando las precipitaciones del viento y lluvia comienzan a azotar a su pequeña aeronave La cámara externa de la avioneta muestra como el repentino clima afecta a la avioneta moviéndola de un lado a otro Por fortuna fue una situación en la que finalmente pudo salir ileso gracias a un aterrizaje de emergencia en medio del campo Mira el increíble atardecer apocalíptico que grabaron desde un avión Mira la filtración de un supuesto video del vuelo de MH370 de Malaysia Airlines Que desapareció y dicen que fue atacado por ovnis Hace más de 10 años desapareció sin dejar rastro alguno Un avión que fue buscado por cielo, mar y tierra Y se ha vuelto a acaparar la tensión en las redes La causa de este repentino revuelo es la filtración de unas imágenes perturbadoras que permanecen Y parecen mostrar el trágico trayecto del avión antes de desaparecer Según un usuario autodenominado Tyler Muestra imágenes que se compartieron en 2018 Logrando traer una serie de teorías e incógnitas En su intrigante hilo Tyler describe la procedencia incierta de las imágenes y su contenido perturbador Que transportaba a casi 250 personas Y parece seguir un curso aparentemente normal Antes de desvanecerse segundos después en el aire Acompañando estas imágenes se encuentra un video que supuestamente capturó el instante exacto de la desaparición Agregando un elemento aún más inquietante a la narrativa En el video se escucha una serie de palabras aparentemente al azar Sierra, Delta, Alpha, November, Gol, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, entre otras Se especula que estas palabras podrían contener un mensaje críptico que muy adelante Se arrojará la luz sobre la misteriosa desaparición del avión de Malasia Airlines Bueno querido panda dime que te ha parecido el video del día de hoy Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Suscríbete al canal y nos veremos en la próxima ocasión Adiós